Música ¿Qué debo hacer para mejorar mi producción? ¿Qué debo hacer? Lo que debes hacer es utilizar tus abonos orgánicos Puedes mejorar así tu parcela, tu producción Puedes hacer tus poras Para que utilices tus abonos orgánicos Lo que debes hacer es extraer los desperdicios caseros Como si el desperdicio de las zanahorias Los desperdicios de las papas También puedes hacer los desperdicios de los animales Como el espiércol, de la gallinaza, del borrego Cualquier cosa de los que son desperdicios Así como por ejemplo en la chaga tenemos tallos de plátano Lo que nosotros más necesitamos de la planta Es el potasio, el níquel y el fósforo Esos tres elementos son los puntos más importantes Que te van a dar una buena producción a tu planta ¡Gracias! Gracias por ver el video.